Un juzgado penal de Medellín absolvió de toda culpabilidad a los dos curadores urbanos procesados por la caída de la Torre 6 del conjunto Space, tragedia en la que murieron 12 personas. Carlos Alberto Ruiz y el INE Llanos, procesados por prevaricato, entre otros cargos, fueron declarados inocentes por el juez 13 penal de Medellín, después de que la Fiscalía no aportara pruebas suficientes para su acusación. Los curadores absueltos, quienes no quisieron entregar declaraciones a los medios de comunicación, fueron los encargados de revisar los diseños estructurales del proyecto y otorgaron las licencias para su construcción. La noticia cayó como un baldado de agua fría a las víctimas. Nos deja sorprendidos que la impunidad sea tan grande que la lectura del día sea que aquí no pasó nada. Se cayó un edificio, mató a 12 personas, dejó a muchísimas personas con su vida destruida y no pasó nada.